Aseguran que la China Suárez y Roger King sea los gritos, ella lo plantó y él. Se acabó el amor romántico entre la China Suárez y Roger King. Eso es lo que parece. Porque, según contaron en socios del espectáculo, el idilio romántico en el que navegaba la parejita que no lleva ni un año de relación parece haber llegado a un tope. Así lo aseguraron Rodrigo Lucic y Adrián Payares, al lanzar un dato que hace pensar en que la China y Roser atraviesan una crisis que incluye peleas en público. Gritos y un desplante arriba del escenario. Todo, después de rumores que indican que ella lo controla cada vez más. Se los ha por supuesto chats con otras chicas. Luego de lanzar una melosa cumbia que cantan juntos, hipnotizados, con la presentación de un clip en el que se casan en el que actúa Rufina Cabré. Hubo quienes escucharon a la actriz y el músico santiagueño discutir ruidosamente mientras ensayaban antes de un show. La China y Roger King están separados en el medio de una pelea tremenda, aseguró Payares. A lo que su compañero agregó, están separados, pero se pueden reconciliar porque estaban tan enamorados. Él hizo un recital y le dedicó una canción, pero el tema principal que están promocionando no lo cantó porque había una pasarela que le preparó para ella. Para atravesar todo tipo casamiento y nunca se usó porque la China, a pesar de que decían que estaba en primera fila, nunca apareció, dijeron. Hay quienes dicen que él no cantó ese tema nuevo porque ella no estaba, lo plantó desde el viernes. Aclaró Lusich, y luego agregaron que Eugenia se borró del mapa y armó sus propios planes luego de discutir con su novio durante la previa al concierto. La China estuvo en el partido de Argentina y el sábado en el cumpleaños de Mary del Cerro sin Roger King. Explicaron. Se escucharon gritos, indicaron los conductores, sobre esa pelea que aparentemente motivó el distanciamiento.